Puto, putoos A la verga, sacaron la fusca A la verga, a la verga, vámonos Vámonos, vámonos Putoos A ver, a ver, cada quien es esquina puta Llego a la chota para poner orden Una, dos, tres Puto Puto, puto Chida, madre Lleguenle al puto, lleguenle al puto Pinche morro, puto, joto Pinche grafitero A la verga El primero que la agarre No La torre pico Le subió a la verga Riu Riu A la verga Riu Así se rampea A la puta madre Sígueme, rookie, yo tengo que estar enfrente Aca, acá No, rookie, no te separes A la verga Riu Rápido, Ariel, si se puede Putoos, putoos Ay, chingado, mi banca Rápido, va por aquí Vámonos Aaaaaaah Ah, no, no, corre, corre Chingado, madre Mira, soy tan panteras que me, que voy atrás de... Anda, ahí viene, mira, aaaaaaah Cargo, pavo, arale, puto Ey, pico, ponme la... Ey, ey, ey Aaaaaaah Ya lo vi Ahí va, ahí va subiendo, ahí va subiendo Riu Ya bajó otra vez No se vale Riu A la verga A la verga Aaaaaaah Riu Cabrón Si, estoy salida Si, estoy salida Aaaaaah Puta madre, no se vale 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 A traer un C4 Chegado Por el otro lado equipo Quítese Alli Mío Mío Aaaaah Espera Jajajaja Arrojave Watt ¿Qué qué? Lo, 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 lo Ey, ey Es del... Es del... Es del Ruki Es del Ruki ¡Dase la culón! Kítense pichichota la verga Tú también, mamá ¡Puta! ¡Puta! ¡Avante, avante, avante! ¡Puta, madre! ¡Mierda, mierda! ¿Cómo lo hace? ¡Puta, mierda! ¡Pinche, puto! ¡Llegó la chota! ¡Llegó la chota! ¡No, aguanta, 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 aguanta! ¡Bien! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No se vale abajo del puente, culo! ¡Ah, vale, verga, del helicóptero! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¿Y la baica? ¿Y la baica? ¡Le destruyo el rugby! ¡Puta, madre! ¿Sí tienen internet? ¡Ay, nos vemos! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sur, sur, 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 sur! ¡El de ahí lloro se alcanza al final de la pista! ¡Valió, verga, Emma! ¡Valió, verga! ¡No! ¡Sí entra! ¡Sí, sí sale! ¡Vale, revés! ¡Ah! ¡A la verga! Aquí viene el Picos Nuestro salvador omnipotente Ave María purísima Llenares de gracia ¡Ah! Oye, Picos Eh, chalecos Pero yo manejo ¡No, no es cierto! O bueno, sí, sí es cierto ¡Ah! ¡Tiene miedo! ¡Quítate! ¡Síganme! ¡Síganme! Porque se armaron una puta Hasta balatera Solo por robar una bif... ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Son un chingo! ¡Son un chingo! ¡Oh! ¡Mira a este negro! ¡Muerte a la verga! ¡Muerte a este pendejo! ¡Ya, pinche negro! ¡Pinche pizaleno! ¡A la verga! ¡Yo también lo puedo hacer! ¡Puto! ¡Puto! ¡A la verga! ¡Sacó la pizca! ¡Vámonos! ¡No paren de tirarles el dedo! ¡No paren! ¡No mames, chicos! ¡No paren de tirarles el dedo! ¡Me da miedo! ¡Mira, se intimida! ¡Se intimida! ¡Puto! ¡Puto! ¡Puto, puto, puto, puto! ¡Puto, puto! ¡Ah! ¡Son un chingo! ¡Son un chingo! ¡No me abandonen! ¡No me abandonen! ¡Somos un equipo! ¡Son un chingo! ¡Son un chingo! ¡No me abandonen! ¡Ayúdenme! ¡Son un perguero! ¡Ah! ¡Ven a la verga a todos ustedes! ¡Vamos a intentar si vienes al tren en la dici, güey! ¡Arres! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver, venganse rápido! ¡Ah! ¡Brinquen! ¡Brinquen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo logré, puto! ¡No! ¡Lo logré! Voy por terracería esta pinche vici no, no da más Puto, 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 rookie puto, ah no, rookie no lo hagas Ah, la cago Ah, pendejo No, mi baica, puta madre, se fue el tren con mi baica Písale, puta madre Ah, ahí vienes el loco Le pongo a ponchar la llanta de la baica Ah, cabrón, para bajar esta sierra va a estar cabrón Vete en el 4x4 Mira, mira, estoy vivo, estoy Ah, mi espalda Así se baja, mira Es más contra la chota, pinches morros enfadosos Toma, pendejo, a la verga Cógetelo, cógetelo Me vale verga que traigan fuscas y la madre Me vale verga Así mira, así te voy a hacer, viejón Así mira Y lo voy a brincar Y así mira Espérate, no me sale Así, viejón, te voy a hacer, a la verga Perdón Ah Oh, puto, puto, lléguenle, lléguenle Qué cobarde, está huyendo el cobarde Ah, puto, puto, puto Ya valiste ya de una vez Ah, oh Muere picos, hijo de tu puta madre Falcón, punch Eh, puto, 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 ah, puto, ah, puto, ah, puto, puto Ey, Capela, no Puto Puto AAAAAA ¡Gracias!